Amor y devoción. Sin amor, sin devoción, es un acto vacío. Es un acto sin resonancia. Pero cuando está ungido, cuando está ungido de amor y devoción, es el acto, si lo queremos llamar así, perfecto. Chanyaka Pandit, como la Saheta Charan, como el Dr. Melo, como el mismo Dr. Pérez Agrela, y otros concursores de vegetarianismo, de veganismo, dicen, entre muchas cosas, dicen, que tu alimento sea tu medicina. Eso lo hemos escuchado siempre, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina. Y esto es muy sabio. Lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído en muchos libros, pero pareciera que no estamos cayendo en cuenta, pareciera que no estamos tomando conciencia de este mensaje. Que tu alimento sea tu medicina. Si hablamos prayalpa, quiere decir, si hablamos temas trillados, ¿será eso un alimento para nuestra alma? ¿Será temas intrascendentes alimento para nuestra alma? Si comemos, en este caso, carne, los derivados del animal, de los animales, ¿será eso exactamente un alimento para el alma, para nuestra conciencia? Si simplemente nos alimentamos del éter, ¿será eso un alimento para el alma? Si mantenemos una buena salud, una buena dieta, ¿será eso el alimento para el alma? Todo lo que he citado, posiblemente sea, posiblemente sea, pero si no tiene amor y devoción, pues, solamente estaríamos alimentando, alimentarnos en un concepto de barriga, de llenar la barriga, es un concepto bastante burro, pero acá estamos hablando acerca de, ¿cuál sería el alimento para el alma? Si no es la oración, expresada, cantada, exclamada con amor y devoción, ese es el camino, y el camino, tiene que ser el fin, amor, es el camino, y el camino, es la meta, y los afectivos. No es que uno va a ponerse como meta, buena alimentación, ser feliz, amor, esperanza, no, ser feliz, amor, esperanza, es una manera, de vivir conscientemente, eso es, un acto, del día a día, y ese es un alimento, para el alma, ser conscientes, hacer nuestros actos, como no de devoción, como padre de familia, como madre de familia, como hijo, como estudiante, como profesional, como negociante, como empresario, en cualquier lugar, en cualquier situación que te encuentres, tienes que hacer las cosas con amor y devoción, porque finalmente, en este mundo, tú has venido a servir, si alguna profesión tienes, si alguna profesión has adquirido, con tu ejercicio, tus esfuerzos, será para servir, porque de qué otra manera puede ser una profesión estudiada, si no la ponemos, si no la aplicamos a servicio, y con más razón, un servicio que es donde tú tengas que poner el corazón, un acto donde tú tengas que poner todo tu corazón, porque donde pones tu corazón, está tu conciencia, y donde pones tu conciencia, está tu fe, y está tu esperanza, todo lo que tiene que estar dirigido de esa manera, y acá no estamos hablando de religión, porque nunca vamos a hablar de religión, aquí vamos a hablar siempre de ritualidad, del sanat anandam, de la eterna posición del alma, del eterno deber del alma, de nuestro eterno deber, ¿cuál es el eterno deber de nosotros, como almas espirituales? Servir y amar, esa es nuestra característica primordial, esa es nuestra esencia, servir, pero con amor y devoción, acá, todo lo que ofrezcas, ofrécelo con amor y devoción, más o menos, una cosa clara, es lo que hace nuestra madre, nuestro padre, lo que hace por excelencia nuestra madre, ella está siempre subiendo, con amor y devoción a la familia, ahí tenemos una muestra, una muestra bíblica, de lo que significa amor y devoción, una dedicación, una entrega, una rendición, todo lo que hace nuestra mamá en casa, con un peinado de amor, eso finalmente es lo que nos alimenta, eso es lo que nos nutre, eso es lo que nos hace seres seguros, seres conscientes, seres sintientes, seres amorosos, porque nuestra madre nos está criando y formando, con todo su amor, no con un amor, con todo su amor, en India por ejemplo, cuando el esposo trae el sueldo del mes, todo el sueldo se le da a la esposa, o, todo el sueldo es normal, y la esposa todos los días separa unas monedas, y le da para su pasaje, ida y vuelta, no más de eso, y ella le prepara su fiambre, esas ollitas de mes pan, de tres, cuatro pisos, y a la hora del almuerzo, él come, de lo que ha preparado su esposa, no come otra cosa que no se ha hecho, termina de trabajar, agarra la moneda que le queda para regresar, y regresa, ella administra todo, pero por qué razón, porque en el matrimonio, así como en la casa, el hijo se alimenta, de lo que prepara la madre, el esposo se alimenta, de lo que prepara su esposa, ¿por qué? porque está hecho con amor, y eso es lo que nos va a mantener ahí, aún, y él no se cuestiona, si tiene que darle todo el sueldo, cada vez a ella, porque finalmente ella es la que administra, lo que, ella sabe lo que falta, y no falta, y el Lakshmi, está Dios en la fortuna, y como Dios en la fortuna, ella entiende, que está imponerada para dar amor, para intentar amor, esto no está basado en eso, todas las culturas están basadas en eso, si le das el sueldo, a tu esposo no le das, pero finalmente, la esposa, es la que, da el calor, a esa casa, porque se pone un hogar, y es la que de una u otra manera, administra el hogar, y es la que tiene la odia prendida, la que tiene la odia prendida, para que siempre, se alive el amor, y eso es una función natural, de la mujer, como madre, en la casa, es decir, nuestro alimento, siento que tiene que ser, algo bastante integrado, la oración, la devoción, el amor, la calidad de alimentos, que vamos a ofrecer a Dios, nuestra conciencia, temas que vamos a tratar, que son brillados, si son temas, interascendentes, hasta que punto, eso le hace bien, a nuestra conciencia, de los almas, entonces tenemos que ver, el alimento, con nuestra alma, de una manera, integrada, tenemos que ver, diferentes áreas, en las cuales, nos podamos desarrollar, y ese desarrollo, nos ayude, a menos, mañana, tarde, con el suelo, como decía, Jesús en Cristo, no solamente, el pan vive el hombre, hay un alimento, muy fino, y es el alimento, para el alma, y ese alimento, para el alma, se da, a través, de la nación, a través, del dar, y eso,